Mi primer amor, recuerdo con pasión Y sé lo que siento es que no puedo vivir sin ti Mi primer amor Sami, qué hermosa te ves Gracias, mi reina Y qué bien te quedó todo, ¿eh? Gracias Voy a ver cómo está todo por allá Permiso Gracias Gracias Una copa, señorita Gracias Willy ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Trabajando, señorita Así me gano la vida Trabajando Tú no sabes lo que es eso Está bien, estoy trabajando Pero para ganarte a ti ¿Por qué insistes? Nunca una mujer te dijo que no ¿Quieres saber la verdad, Sami? Ajá No tengo palabras Estás peligrosamente bella esta noche Precisamente yo le estaba a punto de decir lo mismo, señor ¿Qué haces aquí, vestido de esa manera? No sé cómo hizo para filtrarse entre la gente del servicio Bueno, es muy fácil Algo de ingenio Algo de tu dinero, pa Una buena sonrisa No es tan difícil, Navarro ¿Dónde dejaste a Frida? No sé Debe estar despertando en este momento ¿Estás loco? Sí, pa Estoy loco Pero por ti No puedes dejar de trabajar No, no, no puedo La verdad quisiera estar como ellos, armada Y no así, disfrazada No Estoy muy preocupada por Willy Y yo también ¿Lo buscamos? Sí, busquémoslo Ay, idiota Hermosa Mira Me puse esta armadura para ver si puedo rescatar a mi princesa A ver si puedo acompañar a mi hermosura A mi belleza